Todos los candidatos presidenciales hablan de seguridad, unos más que otros. ¿Pero qué proponen realmente? En teoría, sus planteamientos deberían estar incorporados en estos planes de gobierno. Según el experto en seguridad, Jean Paul Pinto, se identifican 12 factores en sus textos. Sobre los cuales ellos basan sus planes de gobierno y que son importantes que ellos los tengan en su integralidad. Mira que es fundamental el tema del concepto de seguridad humana, la seguridad del enfoque multidimensional, el tema de reinserción, rehabilitación, cultura de paz, ciberseguridad. Y hay candidatos que hablan en gran parte de esto y otros realmente no abordan estos temas. Y coincide Daniel Pontón en que los planes son superficiales. No se someten a una perspectiva más realista. En general no me parece que apuntan a soluciones, digamos, oponer los cimientos de una solución definitoria al problema de la seguridad. De acuerdo con Pinto, en general los planes en materia de seguridad son muy escuetos en momentos en los que se requiere mucho conocimiento y manejo desde la gestión gubernamental, dada la situación en el país. Hay cuatro candidatos que cumplen estos criterios de un 60-70%, el caso de Yaco, el caso de Vida Vicencio, González y Herbas. Candidatos que realmente lo abordan de forma muy parcial, como es Novoa, como es Doto. Y dos planes que son muy deficientes, el de Topic, que no habla sino de forma muy general de la seguridad. Hay quienes hablan estrictamente de represión, pero esto aseguran no resuelve, como ya se ha comprobado en varios países. Realmente no se entiende muy bien cuál es el enfoque que quieren darnos en seguridad. No se centra en el problema general, lo que es fundamentalmente el tema de la violencia. Parece que hablan de una manera muy genérica. Y hay otras propuestas que consideran los expertos que no son viables ni por el tiempo para gobernar, ni por los recursos que son limitados. Y no va solamente por un tema de tener más policías o militares en las calles, implica más bien participación ciudadana en los temas de cocreación de políticas públicas con los ciudadanos. Los planes de gobierno están disponibles en el portal web del CNE para poderlos evaluar en esta y otras temáticas.